Me imagino estará muy contento por haber pasado un gran objetivo para ustedes, ¿no? Que va a ser estar justamente en las elecciones generales de octubre. Sí, tercer objetivo cumplido. Primero era poner en superficie, en agenda los temas. Segundo objetivo era reflotar el partido como vecinalismo, como único vecinalismo en la ciudad. Y el tercero era pasar las PASO y lo pudimos cumplir. Vamos por el cuarto, pero se está poniendo espeso el dulce leche acá para rimar. Bueno, ¿cómo vivió las elecciones del domingo? ¿Cómo atravesó ese día? Bien, contento. Fue mucha gente, nos ayudó mucha gente en la fiscalización, los chicos se comprometieron. Agradecimiento a todos, aprovecho para mandarle un agradecimiento a todos los chicos. Y bien, la gente se expresó, obviamente. Nadie vio venir el tren de Milley, pero bueno, la gente se expresó y me parece fantástico. ¿Es algo que les sorprendió? Sí, porque venía habiendo poca participación. Veníamos de Chubut, de un 60%, y nos preocupaba esto de la poca participación. Así que nos parece razonable para una PASO un 70 y pico por ciento de participación está bien. ¿Y con lo que vio acá en Bahía, cómo lo analiza? Quedó complejo. Me parece que hubo demasiado arrastre. O sea, poco voto estratégico. Yo creo que necesitamos para Bahía Blanca un voto estratégico mejor armado. Poder votar a nivel nacional, lo que sea, y votar acá un voto un poco más, que no deje tan desbalanceado el Consejo Deliberante. Hoy tenemos, con los números actuales, el Consejo Deliberante se va a llevar cuatro concejales cada una de las fuerzas. Y va a quedar muy desbalanceado hacia un solo lado el Consejo. Van a tener 16 concejales, el, digamos, junto por el cambio, más posible cuatro concejales de mi ley hoy. Y el resto para el frente de todos. Es demasiado desbalance. Si hoy tenemos problemas porque el Consejo Deliberante no da explicaciones, imaginate con más concejales. Bien. Y de alguna manera, bueno, ya están pensando y preparando lo que van a hacer las elecciones en búsqueda de qué objetivo. De tratar de lograr llegar a la Intendencia, entrar al Consejo Deliberante. La idea es llegar al Consejo. O sea, con las mejores propuestas, yo voy a hacer la cara visible y vamos a meter la cabeza, como se dice. Pero la idea es llegar al Consejo lo mejor posible. Y la estrategia de acá a octubre va a ser esto de tratar de llamar a un voto estratégico. Va a decir, bueno, Bahía Blanca tiene capacidades de sobra como para poder autogobernarse, para poder tener su propia decisión, independientemente de lo que pase en Buenos Aires. Esto es, a los vecinos. Mi ley no le va a venir a arreglar la calle. Y Lieberman, en 45 días, no pudo armar una propuesta. Entonces, no la va a poder armar de acá a octubre y no tiene las propuestas. Entonces, Lieberman es el arrastre de mi ley. Lo mismo pasa con Moirano, con el arrastre de Bullrich. Entonces, necesitamos una propuesta local. Necesitamos que los vecinos entiendan que podemos estar en contacto con un partido vecinalista que está en contacto con ellos, que está ahí cerquita. Una política de proximidad. Entonces, nada, armar el voto estratégico. Arriba, voten a quien quieran, corten la boleta y votemos un voto local. Ahí es donde van a hacer más hincapié de cara a octubre, ¿no? Me imagino. Esa va a ser la estrategia, sí. Pensando en, bueno, que obviamente va a ser seguramente todo muy parejo, más allá que ahora son cinco los candidatos, nada más el intendente, que va a tener que elegir los vallenses. Sí, es difícil revertir estos números, pero bueno, creo que el mensaje, en nuestro caso, el mejor mensaje que podemos dar es tratar de, ya te digo, fortalecer la estrategia local. Armar una visión local para Bahía que nos permita ponernos de pie frente a la región y frente al resto de la Patagonia, que es nuestra región grande de influencia. O sea, tratar de no mirar tanto Buenos Aires o La Plata, porque nos pasamos renegando de esa cuestión de Buenos Aires que centraliza todo y después terminamos votando de manera unitaria. Vos fíjate que en mi ley, cuando fueron las elecciones separadas en algunas provincias, sacaba el 2%. Ahora en Córdoba, por ejemplo, sacó el 35%. Quiere decir que la gente está votando a una persona, no a un proyecto, porque el proyecto era el mismo que el representante gobernador. Sin embargo, está votando a una persona, está votando un personalismo unitario de Buenos Aires. No me parece que sea saludable para el federalismo en general. ¿Y usted, de alguna manera, Varela, piensa que el escenario puede ser muy diferente en octubre a lo que fue ahora? A nivel nacional, no sé. Si las fuerzas, digamos, que están hoy, si el gobierno actual decide desactivar el fenómeno de mi ley, puede ser que algunos números, por lo que escuché, algunos dirigentes de Unión por la Patria regionales que preveían que mi ley iba a bajar unos puntos. Yo lo veo bastante difícil, pero bueno, ellos están en contacto con La Plata. Y en lo local me parece que lo que hay que tener es que se puede cambiar a partir de, ya te digo, una estrategia local del voto, que no quiere decir estar a nivel nacional en contra de lo que pasó ni nada. Simplemente cambiar la estrategia local, evitar el arrastre. Evitar que seamos víctimas del arrastre, básicamente. Bueno, y en su caso, habiendo hecho la elección que hicieron acá, sin tener ese arrastre quizás nacional como una única boleta de haber sido muy importante, pero bueno, no se conforman con eso, van con la idea de entrar al Consejo Liberante. No, vamos a seguir con la inercia. Si llegamos hasta acá, o sea, salimos de abajo de un piso cero. Entonces, si bien el partido tiene toda una marca y una trayectoria en el inconsciente colectivo, digamos, tenemos un antecedente de honestidad en la gestión, hay transparencia, hay idoneidad puesta de manifiesto por quienes estuvieron en el partido, pero es cierto que veníamos de un piso muy bajo y logramos pasar estos pasos. Así que me parece que podemos seguir con esta inercia y tratar de llegar lo mejor posible. Vamos a tratar, de todas formas.